Un consejo, un consejo para todos, para enfrentar un gran desafío como cualquier rutina diaria, por ejemplo, de una ama de casa, de un estudiante o empresario, y usted quiere rendir al máximo, debes combinar la actividad física con la mejor nutrición Herbalife. Así lo hacen Nicolás Fuchs, campeón mundial de rally y empresario, Rafael Acamet, voleibolista calificada y estudiante, y Vilma Ariza Pana, maratonista y ama de casa, integrante del team Herbalife. Por ejemplo, ellos toman este batido que es un alimento balanceado, rico en nutrientes y bajo en calorías, que te ayuda a rendir todo el día. Nutrición Herbalife alimenta a los mejores, y Herbalife te invita a probar un estilo de vida activo y saludable. Gracias Herbalife, auspiciador de Dios Público. Gracias Herbalife. Y además, y además es rico. Además es rico. Así que, pruebe. Completo, completo. Gringo, por favor. Que tiene que estar completo todo esto para toda la... Por favor, Herbalife. Que todo quiere, también tú.